Hola, soy Lale y esta es la toma 400 porque todavía no me acostumbre a los videos grabados ya me va a salir de manera más natural. Hoy estamos con Close Your Eyes que es un juego gratis de Steam que lo encontré de casualidad de los últimos que fue saliendo en el último mes más o menos. Pareció creepy con buenas críticas, interesante para jugar a la noche como estoy ahora. La verdad que vamos a ver qué sale de todo esto. Yo me estoy pidiendo de esto para empezar a conocer más juegos que no me animaría a jugar de manera totalmente solo. En realidad estoy solo pero yo siento que están del otro lado. Así que vamos a arrancar con esto. Bueno, bien, tenemos que presionar F12. Ok, ok. Espacio Enter Z. Z con Z interactuamos. Podría usar Control. Creo que voy a usar el mouse. Ok. Ok, tengo los auriculares. No, tengo el... La luz me tiene que cierre. Bueno, ok. Cierro los ojos. Cierro los ojos. Cierro. Ok. Bien. Tiene voz. Yo pensé que era muy bien. No quiero grabar esto. Vamos a ver si sorprende para ser un juego gratis o no, osea hasta ahora vemos que esta hecho de manera totalmente muy simple, estoy atado con, bueno el personaje esta atado, que es esto, quiz, ok, listo, ok, abro aca, nos mandamos, ya fue, que puede pasar, no puede aca, tranqui, ah mira, bueno, ya sabemos que todo guarda, no, si, perfecto, bueno, no leí mucho, creo, leí solamente una crítica que sea algo sobre Hasain Hill, osea, el fan de Hasain Hill estaría contento con esto, necesito un ticket, pero eso cerró la puerta, no, si, ok, osea, esa cosa tiene la llave, no, bien, simple por ahora, no necesitan mucho un ojo por ahí, mmm, mmm, ajá, un cassette, bien, si, se abrió la puerta, bien horrible la música, ok, se abrió esta puerta, tenemos la luz, no, mejor no voy a pasar, espera, vamos a probar la otra puerta, bueno, sabe que, ya fue, ya fue todo, me mando, ok, osea, el, ¿Dónde saco esto? ok, ay si es una de las musicas al panic, Se escucha, ¿no? ¿Bien? Ahora también como que les pregunto como si tuviera el envío Todavía no me acostumbré, sorry Bueno ¿Qué es esto? Está todo dibujado en paint ¿Eh? Ay, Dios Me gusta más esta No me deja moverme todavía Bien, listo, power Siempre pasa algo malo cuando vos prendes algún generador de energía Bueno Bueno Ok Ah, el ticket Bien Dale Los sonidos son una cosa increíble en los juegos de terror O sea, vos te ponen los auriculares Y ya te... ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? El susto de ustedes salvo a nadie No, ¿por qué me hacen esto? No Fuck No, siempre me repito los dos segundos de jugar y grabarme ¿Qué? Espera, espera, espera No veo nada No veo nada No O sea, ¿qué hago? No sé Bueno, espera, ya entendí Tengo todo derecho ¿Qué? Oh, holy shit Había alguien caminando ahí O sea O sea O sea Oh, boludo Mira la mira allá ¿Cómo me ve la mierda? ¿Qué pedo veo eso? Bueno No pasó nada, la leí, o sea, basta. La música me está mal, me está condicionando, la de ese efecto se ha llevado. Esto es un buen avance en el juego. Yo no entiendo qué forma tenemos, o sea, es como que está atado y se está escapando. Se va saltando como en el agua, como en la bolsa. Carrea de bolsas. ¿Qué es esto, boludo? Me parece que debemos pararla todavía. Ah, pero me parece a mí que estos tipos de juegos son cortitos. Creo yo, no sé. For Station. Bien, te explica todo. Va a resolver el puzzle de las puertas. Vamos a hacer A. Eh, 8, creo. Estoy aprendiendo a cualquiera. Hasta que me... No, ahí sí. Hasta que me deje salir de acá. Ok, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué hace? ¿La se queda ahí? No, la solución estaba en ese papel. Desde ya. O sea... Eh, bueno, empezamos con el primer puzzle. A ver si lo resolvemos. Cuatro estaciones. Cuatro colores. La estación del este. Blue, red, yellow, green. La estación del este. 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 Primero. Rojo. Después. East. Rojo. Azul. verde, amarillo, rojo. Azul. Verde, amarillo, rojo. Azul. Verde, amarillo. Ajo, azul. Ahora, no puedo correr. No. jazor, azul, amarillo. rojo. Azul, amarillo, rojo Necesitamos aca con la nota Otras estaciones Bien La estacion mas lejana del este abre la puerta azul Esta estacion es la roja Ahi bien, es la del este La primera estacion del oeste Osea, abre la puerta amarilla y despues la mas lejana abre la puerta verde Esta ahi bien Entonces el tren toma la ruta el mismo dia Ya devuelve hints and ends Ok Then gets to the station The only time in the day Ok Una sola vez a la Azul, no? Entonces Empieza Empieza en la roja Que es esta, no? Va al azul Y va hasta de vuelta para el otro lado Entonces pasa de vuelta por la roja Va a la amarilla Y termina en la verde Y termina en la verde Después va todo para atrás Entonces ya paso por este, estamos en la verde Va a la amarilla Y termina en la roja, no? 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 Vamos a probar esto Rojo Va la azul Pasa por la roja models Y que pasar por la amarilla Y que pasada por la amarilla Hmmm A ver si esta pick ya no No? ves Ahhhh, what the fuck Bueno, un poquito de suerte Vamos a ver que onda Estoy muy cagado Me imagino que era puerta roja, no Si Eh Típico Calera Bueno Ya está, terminó el juego The fear of the dark, something strange, and the light of the night, the moon will come from the moon, and the light is too I need to be able to scare with alarm in the dark, close your eyes and it's been right in some way to know Ahhhh, está muy lindo Al salón de los ataques me gusta en un pequeño momento Sunny, set up Estamos saliendo Está, una cama Tengo un sueño Acá lo he pedido sueño Ufff Ya empiezan los riojitos Que no me gusta nada, eso es un chillo No sé Voy a estar haciendo el desayuno Ok, la música Ya Ah, grabar Este era el cuerpo que estaba Y sabía que eran las puertas Ok Ah Vamos Vamos, vamos a la rio todavía ¿What? Eh 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 Bueno, vamos a tocar esto. Nada. Este cuerpo. Esto. Un poco. Otro cuerpo más. Que sea que sea esto. Pasará. Bueno. ¿Qué será la pista de viento que me trae acá? Siempre dice lo mismo. Acá no le digo la pista. 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 Va. Un poco raro. Me parece que hay todos. Cosos ahí. Y en ese. No hay nada. Ah no. Acá tampoco hay nada. Qué carajo. Qué carajo. No. 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 Así lo voy a estar Gracias por ver el video 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 No... Gracias por ver... No... Bueno... No... Bajamos... No... 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 Mucho... No... 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 No...